De mi primavera, ay ay ay, tú no ves, tú no ves Ay mami, mami, tú es mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay bonito, papito, mi alma te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch No, 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 mi mamá, tu eres, ay, mamá, ay, mamá, tú eres mi alma ¡Suscríbete al canal! Choco, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!